¡Hola Minilovers! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo mapita recomendado. Esta vez con un mapa de CineRoll llamado VidenUp. Así que vamos a comenzar. Al ingresar al mapa nos dan tres posibilidades para elegir qué quieres ser. Si quieres ser un espadachín, si quieres ser un arquero o si quieres ser un mago. En este caso voy a usar estas tres armas. Empezando por la espada. Así que voy a darle... Ok... Bueno, me imagino... Ok, ok. Tengo que ir matando a los señores que vemos por aquí para poder ir avanzando en el mapa. La verdad es que es la primera vez que juego un mapita de este estilo. Con esta interfaz. La verdad es que me gusta muchísimo. Me recuerda bastante a los juegos de Nintendo, de la Game Boy. La verdad es que está muy muy genial ir agarrando las estrellas, ir matando a los enemigos. La verdad es que me encanta. Ojo, que se matan entre ellos. Ay, esto es demasiado. Ay, ay, ay. No, no, no. Espérate. Espérense, espérense. Tengo poca vida. Espérense, tengo poca... Me voy a morir. A ver. Recupérate, recupérate. En cada etapa nos vamos a encontrar con un boss. Como pueden ver, en la parte de arriba hay un señor enorme. Ese es el jefe de esta etapa. Así que tenemos que matarlo para poder desbloquear la siguiente etapa. La verdad es que me está gustando muchísimo siendo espadachín. No pensé que me iba a ir tan bien siendo espadachín. La verdad es que soy un poquito mala en batallas cuerpo a cuerpo. Pero la verdad es que me fue súper bien. Y la verdad es que me gustó muchísimo. Ay, el pe... Y sal... Me como todo... Oh, buenísima. Ok, me falta el maguito este. Pium, pium. Pium, pium, eh. Como si estuviera disparando. Cuidado. Ok. O sea, si matas... Me imagino que en el siguiente nivel... Ay, espérate. Que estoy intentando explicar. Bien. Ahora voy a probar siendo un arquero. Como pueden ver, tengo menos vida. Pero hago un poco más de daño. Eh... Siendo arquera, pues... Opinen ustedes qué tal se me da. Ay, güey. Espérense. Pensé que iba a ser un poco más fácil con el arco. Bueno, en realidad es un poco más fácil. Pero no tanto. Porque no se te tienen que pegar. Yo sé. Bueno, al matar al boss... Cinco de... Bueno, luego de esos fails, vamos a proceder con el último rol que sería el de mago. Como podemos ver, tenemos mucho menos vida. Pero esta vez tenemos mucho más poder. Tengo que decir que ser de mago me gusta mucho más. Se me da mucho mejor. Eh... Así que, pues... Vean ustedes qué tal se me da. Que a mí... ¡Me apartó! Uy, dos por uno. Le iba... Iba por... Por uno y terminé funando dos. Me encanta. Perfecto. Vale, tengo que... ¿Puedo agarrar la estrellita de acá sin caerme? Sí, perfecto. Perfecto. Vamos por acá. Perfecto. ¡Pum! Ok. ¿Un lobo? ¿Otro lobo? ¿Otro lobo? ¡Ah! ¡Ah! No me asustes de esa manera. ¡Baja demasiado! Claro, es que al ser maga tengo un pelín menos de vida. Pero... ¿Cómo se supone? Podría ser la esquivadi... Sí, claro. La esquivadiña. ¡O sí! ¡O sí! ¡O sí! Siendo sincera... Me divertí muchísimo jugando este mapa. Para ser mi primera vez jugando este estilo de mapa. De verdad, estuvo muy, muy, muy divertido. Así que déjenme en los comentarios ustedes a quién elegirían, ¿no? Al espadachín, al arquero o al mago Yo me quedo con el mago, sí, sí, sí Y también déjenme en los comentarios si es que lograrían llegar un poquito más lejos que yo Porque ya vieron cómo se me da esto Así que pues nada Minilovers Ya saben, comenten qué les ha parecido este mapita Y pues nada Les mando un beso enorme Y ya nos vemos para la próxima Minilovers ¡Adiós!